Estamos charlando un poco de lo que se viene, a dónde apuntamos, un poco los desarrollos de cada disciplina deportiva. Hoy se encuentran todas las disciplinas deportivas de la provincia de Misiones, representadas en este caso por sus federaciones en el caso de haberlas, asociaciones o en el caso puntual de algunos deportes que todavía no están organizados. Sí, normalmente conocemos a los representantes de cada uno y bueno, han venido para charlar un poco, para escucharnos entre todos las necesidades que también uno siempre cree que es de uno solo, los otros también tienen y entre todos por ahí dialogar un poco, avanzando en el futuro, en los programas de desarrollo de cada disciplina deportiva. Así que muy contento y básicamente feliz por el deporte que tiene un lugar hoy en la agenda del gobierno, algo que hace unos años era impensado. Hoy el deporte participa de una reunión de gabinete, el deporte hoy está en la residencia haciendo un balance y un análisis de lo que se viene y bueno, ese es un poco el objetivo y prepararnos para terminar un poco el programa de desarrollo hasta fin de año y pensar en el año que viene. A poquito las cosas están acomodándose, nos tocaron momentos difíciles, lo sabemos todos y es algo que no lo podemos ocultar, cada uno está en su casa, sabe que la cosa no está fácil, pero bueno, estamos poniendo el pecho, estamos trabajando juntos, ese es el objetivo, mantenernos así entre todos, charlando, dialogando, viendo qué podemos hacer juntos, encarando programas de desarrollo y principalmente poniendo las prioridades en la mesa. Hoy por hoy el recurso es el que tenemos y con eso qué hacemos y que no sea unipersonal la decisión, sino que la decisión de cada disciplina deportiva la tome la disciplina donde ponerlo, así que bueno, ese es un poco el objetivo de esto y trabajando en el futuro, que es sobre todo donde vamos.